Una nueva investigación de la Organización Internacional del Trabajo reveló cuáles son los países con mejor equilibrio entre la vida y el trabajo. Primero, dicha organización aclaró que la pandemia de COVID-19 llevó a que muchas empresas reestructuraran su forma de trabajar, implementando principalmente el home office. Ahora es muy común que las empresas ofrezcan uno o dos días de home office a la semana, pero no en todos los países. Los resultados arrojaron que Finlandia, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Australia, Austria y Canadá son los que ofrecen mejores sistemas estructurales para brindar un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. En el otro extremo, los países con el peor equilibrio de vida personal y laboral están Hong Kong, Tailandia, Argentina, Corea del Sur, Colombia, Turquía, México, Costa Rica, Sudáfrica y Chile. Los datos señalan que mientras las jornadas laborales en los países desarrollados es de 40 horas a la semana, los menos desarrollados tienen jornadas de 48 horas a la semana. A nivel global, el nivel de vida es extremo en países de África, Latinoamérica y Asia. Si bien en países latinoamericanos como Chile, México y Argentina se tienen jornadas largas y pocos días de vacaciones, la Organización Internacional del Trabajo reveló que la situación podría ser peor, ¿eh? Como por ejemplo en India, donde no hay regulaciones de ningún tipo sobre los horarios de trabajo. Un productor de cine se hizo viral, pero no por haber hecho una película, sino por haber intentado robar un banco precisamente para poder crear su película. Se trata de un hombre estadounidense que se podría enfrentar a una pena máxima de hasta 20 años de prisión, luego de intentar robar un banco para financiar su película, según informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nako Ray Brown es el nombre del señor de 54 años, quien ingresó a un banco en Florida vestido con una gorra de béisbol, unos anteojos para sol, un tapabocas y unos guantes quirúrgicos. El incidente fue captado por una cámara de seguridad. La policía localizó al delincuente, lo detuvieron y recuperaron el dinero robado.